Buenos días a todos, soy la arquitecta Valeria Lozano y formo parte del estudio AM11 como gerente de proyectos. Comienzo hablando un poco de lo que es el estudio AM11. Tiene sede en Monterrey, Nuevo León, México. Se crea en el 2007 y se consolida ya a partir del 2013 por el arquitecto Alejandro Macías, ya cuando se independiza. Tenemos un despacho de actualmente 11 personas, donde tenemos egresados ya con experiencia de dos años para arriba y practicantes. Nos enfocamos en el diseño, administración y construcción. Hacemos comercial, residencial e industrial en diferentes escalas. Nos especializamos en el diseño arquitectónico, ejecutivo e interiorismo, abarcando a su vez áreas como el paisajismo, construcción y la administración de las obras. Algo que nos caracteriza mucho son los volados. La intersección y superposición de esa geometría, que es lo que ha hecho en los proyectos. Uno de los proyectos que se realizaron cuando el despacho inició fue la Casa de Uno, que es la primera que ven ahí, como en el timeline. La cual quedó dentro de los finalistas en la Bienal de la Americana de Interiorismo, Diseño y Paisajismo. Ahí está la foto. Se ha publicado varias veces en diferentes medios y, bueno, esta casa representa mucho la línea de diseño que tiene el despacho como esa distinción de estudio AM11. Le sigue la Casa B2, en la cual también se puede ver un volado con jerarquía en la fachada principal. Casa Loma, con su diseño geométrico intersectado y esas inclinaciones en los muros que también es otra distinción que ponemos mucho en los proyectos, ¿verdad? La utilización de los materiales también, el concreto aparente, el entablillado, los colores monocromáticos y la utilización de la madera es algo que también aplicamos mucho para el proyecto. Esta casa es en Haití, es un proyecto de unos aproximadamente cincuenta, 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 cincuenta metros cuadrados. Igualmente es este, estos departamentos, estos también son en Haití. Luego tenemos aquí el estadio Ola, también hacemos, como les comenté, otras ramas aparte del residencial. Es una propuesta que realizamos para un estadio en Matamoros. Hicimos ahí este estadio con estas ondas que representan un poco de lo que hay allá. Esta es la M4. Esta casa ahorita está en construcción, donde ahí también vemos unos volúmenes interceptados. Casas cedos, donde trabajamos ahí con la madera. Y pues ahí de nuevo está el volado. Es un fraccionamiento de casas, son nueve casas de aproximadamente cuatrocientos cincuenta, cincuenta metros cuadrados para arriba. Estas se ubican aquí en Monterrey, en San Pedro. Esta es otra casa, se llama JC, donde ahí aplicamos el uso del mármol. Y bueno, pueden ver ahí un juego de celosía para la parte de la cochera y el volado prominente que traemos en el proyecto. Este es Karolco. Más adelante van a ver ahí Karolco dos. Son dos casas en Karolco aquí en Monterrey también, donde pues tocó la coincidencia en que las dos fueron, fueron de lado a lado, ¿verdad? Están pegadas las dos casas. Más adelante ven la otra y la otra y también están en proceso ya de construcción. Esta es la casa del pueblito. Esta está ubicada también en Monterrey, pero en Santiago, es en Nuevo León, Santiago, Nuevo León, muy cerca de aquí. Esta es Karolco dos. Atrás de donde están viendo esta imagen es donde está Karolco uno, la que les presenté ahorita hace unos momentos. Y bueno, aquí vemos otra vez de nuevo la intersección de estos volúmenes, las inclinaciones de las, de las estelosas, los cubos, las formas geométricas puras que vemos en cada proyecto, como esa distinción de AM11. Esta es la herradura. Es la que estaremos presentando en un rato más en Vimex. Esta casa ahorita también está ya en proceso de construcción. Es una casa grande de aproximadamente 800 metros, más de 800 metros cuadrados. Ubicada en la herradura, una de las colonias pues más bonitas e importantes de aquí de Monterrey. Esta es Vica. Es en Bosque del Campeste, igual también en Monterrey. Es una casa que está construida en una, en un terreno de mucha pendiente. Entonces, cuando tú llegas a la parte de arriba, ves solamente como si fuera un nivel. Pero ya después, este, ya al introducirte a la casa, vas viendo que los niveles van bajando, pero siempre con una vista increíble, increíble a la ciudad, a uno de los municipios, este, más bonitos que es San Pedro, San Pedro García, aquí en Monterrey. Luego nos vamos a unos proyectos más como de interiores, más de exteriores, interiores, acabados, mobiliario. En estas áreas exteriores, trabajamos a detalle la propuesta del diseño interior, mobiliario, los acabados de iluminación, lograr transmitir lo que el cliente quiere sentir en el espacio, ¿verdad? Aquí vemos otras imágenes ya de interior, donde también, eh, algo que nos, que, que tomamos como, como elemento muy fuerte, que son el tema de los renders, ¿no? Este, a lo que, que, a lo que le echamos como muchos ganadores, ¿verdad? Porque es, este, finalmente como una, una vista previa de lo que el cliente, pues, va a obtener como, como resultado final ya de su casa, ¿no? Nuestro proceso de diseño. AM11 es un despacho de diseño que toma la tecnología a su favor para poder realizar un proyecto. Sin embargo, hay cosas que nunca cambian, como el hecho de agarrar un lápiz, empezar a plasmar la idea con unas cuantas líneas que ayudan a, a reforzar la idea que tienes en la cabeza. A partir de que el cliente, eh, te empieza a transmitir sus necesidades, ¿no? Para el proyecto. Desde ahí empezamos a hablar de un proceso de diseño que se lleva a cabo desde hace muchos años en la arquitectura. Y esa base es la que nosotros tomamos para después hacer esa transición a la, a la, a la tecnología, ¿verdad? Eh, vaya, la tecnología la utilizamos como una, una herramienta, es una herramienta más para poder, este, nosotros, eh, representar nuestro trabajo, pero, eh, pues, iniciamos, yo creo que como muchos arquitectos lo hacen, ¿verdad? Trazando líneas en una hoja de papel, este, para, para, eh, desenvolver eso que traemos en, en la cabeza. Eh, parte de esto que, que les platico es lo que ven aquí en estos, eh, sketch, son, son algunos de los sketchs que han dado inicio a un proyecto. Y a veces puede cambiar así completamente, casi completamente, pero siempre queda ese enriquecimiento del juego de las líneas y volúmenes que de alguna manera va reforzando, pues, la idea que, que traemos. Este es, eh, uno de los primeros sketchs para lo del, el, el estadio. Eh, y si ven, pues, ya cuando, cuando, cuando vieron ahorita el render, pues, ven que es diferente. Ya arriba, arriba en el sketch y arriba se empieza a notar ahí como que la idea, este, como la nueva idea, este, que ya siempre quedó en el, en el render. Entonces, pero, eh, pues, inicias con, con otra cosa, ¿no? Eh, a veces completamente diferente, pero, pues, así es como te vas acercando a, a un resultado final. Ya una vez definido el sketch, se dibuja una planta conceptual como un primer acercamiento al proyecto. Y de ahí se pasa ese conceptual al, al área de proyectos, eh, para que lo, lo elaboren, lo, lo, lo vayan detallando más. Eh, y ese primer acercamiento se convierte en un anteproyecto más definido y trabajado ya al mismo tiempo en 3D, en donde ya después de rebotar nuestra vida con el cliente y queda satisfecho, se saca una imagen final donde se transmite la idea del espacio, ¿no? De la forma que, que se quiera agarrar. Y es el, eh, es la imagen final, ¿verdad? Que, que siempre, eh, presentamos ya después de, 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 juntas, de ver con el cliente en, eh, que lo que se está presentando, que se está presentando, que se está presentando, pues es realmente lo que, lo que él quiere. Si bien el proceso de diseño en AM11 ha ido evolucionando constantemente, al principio trabajábamos con los programas que ya todos conocemos. Autocad 2D para hacer los planos, tanto anteproyecto como ejecutivos. Y después se pasaba a sketcho para poder trabajar volumetría en, en, en 3D. Y tener una idea más clara de los volúmenes y poder, eh, mod, modificar de una forma más rápida. Eh, después ya, eh, se comienza a implementar el programa de red, en el cual se trabaja tanto la volumetría 3D como los planos 2D. Ya al mismo tiempo, ya no por separado. Ya en este momento sabíamos que tanto los planos como la volumetría tenían la misma importancia. Ya no eran planos bien hechos y una volumetría medio hecha, sino que el 3D también nos ayudaba a definir sus detalles que al final son los que le dan esa calidad final y esa distinción. Bueno, los programas que, 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 que nosotros utilizábamos, o sea, a pesar de que ya trabajamos el, el 3D, eh, ya al mismo tiempo que los planos 2D, sí había cierta limitante en lo que queríamos proyectar en el modelo. Revit es una herramienta muy buena que fusiona esas dos representaciones, pero es un poco cuadrado a, 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 a parecer, a nuestro parecer. Cuadrado en cuanto a la facilidad de levantar formas más irregulares y, y cambiar el proyecto constantemente, pues era más, más tedioso el llevarlo a cabo ahí. Y, por lo cual, siempre resultaba que hacíamos algunos elementos o partes del proyecto en el que, inclusive, no tocaba 3D y después exportábamos a Revit. Y, y se los digo, digo, yo tomé, eh, cursos de Revit, este, eh, estuve también, eh, estuve, estuve, estuve en un curso intensivo de, eh, con certificada y toda la cosa. Y, 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 y no, y no, este, con un diplomata, perdón. Y sí, sí, de hecho, a los maestros me decían, oye, este, bueno, pues hay algunas cosas que igual se te van a acomodar mejor, o sea, este, hacerlas en Autocad y ya nada más exportarlas a, a Reddit. Y yo, bueno, pues sí, va a estar complicado, ¿no? Este, pero, eh, yo en lo personal me considero una persona que autodidacta y que me, me, me gusta mucho aprender de los programas, mover y, y, y todo, y por, por eso también, este, pues en Articaz, bueno, no, 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 me, me gusta mucho. Eh, y sí, noto mucha diferencia entre Articaz y el Red. Pero bueno, entonces ya desde ahí estábamos perdiendo esa continuidad de representación en un solo programa. Eh, ya no teníamos que pasar a varios, el proceso era más largo, buscábamos nosotros, eh, más bien, más versatilidad, más libertad en las formas y más opciones de, de representación, ¿no? Tratar de minimizar como este proceso de, hablo en Autocad o, 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 hablo en, en, en Reddit y después pasa, este, algún elemento de Autocad, pasa en algún, algún elemento de Sketchup a Reddit, porque no lo pudiste dibujar bien en, 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 en Reddit o levantar más bien. Y, este, y, este, y luego de ahí pasa a, a, a Trimax para poder hacer el render, este, pues, eh, cargar los plugins, eh, y, bueno, pues ya después pasa el, en, en la postproducción. Entonces era, era, era más, este, un poco más largo el proceso, ¿no? Eh, al introducirnos a Arquicad y conocer todas sus funciones y su versatilidad, es cuando nos damos cuenta de que eso era lo que estábamos buscando. Una combinación de, Autocad o de, las propiedades inteligentes de la red, y la facilidad de trabajar con formas libres con boquetes, por ejemplo, todo en uno. Eh, inclusive el renderizado, que es una parte muy importante de nuestro proceso, eh, la línea de ejecución, pues, se volvió más corta, ¿verdad? Ya aquí ya nuestro, nuestro, este, nuestra línea es, es mucho más corta de que la que teníamos antes. Eh, regresándome un poquito, eh, nosotros trabajamos en Arquicad también los, los renders, pero más conceptuales, como, como el fondo que ven aquí. Y así en la parte de atrás. Eh, más como volumetía blanca, eh, estamos en, en, ya tomamos un, un, un curso de, del renderizado, ya bien. Y, pues, estamos implementándolo, empezando a implementar poco a poco, ¿no? Pero, eh, nos gustó mucho, eh, lo monocromático. Entonces empezamos ahí con, con volumetías blancas. Y ya después damos una postproducción en, 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 en otros programas. El, 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 el proyecto de la agradura que les comentaba. Eh, este proyecto, les digo que está ahorita en, 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 en obra. Eh, es un proyecto muy completo, eh, en cuestión de visualización. Es muy importante para nosotros como representar lo más que se pueda porque este, 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 este modelo siempre lo, 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 lo pasamos al, al cliente, ¿no? Para que entienda más el, 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 el espacio, eh, pueda ver a detalle y, y, y el tiempo que sea necesario su, su, su casa, ¿no? En, 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 en este, en este programa. Y lo que más les gusta a ellos es la facilidad de, 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 de poder bajarlo, de poder, este, interactuar con él. No tiene que aprender a usarlo. Simplemente empiezas a aplicarle y ya empieza a funcionar todo. Entonces, esto es algo como muy, eh, muy padre. Voy a minimizar esto. Espero que no haya problema. Listo. Bueno, pues en esta, en esta, eh, volumetría aquí nosotros ponemos todos los planos. Aquí les ponemos algunos, eh, tratamos de, 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 de que la calidad de nuestra representación, bueno, siempre sea la mejor. Nosotros en Autocad teníamos, eh, valor de línea, teníamos, eh, yo trabajaba el 3D también en Autocad, este, era, eh, la misma rapidez con la que hacían, es que he hecho, pues, de que, ahora le me ponía a hacer, este, el 3D, no. Era algo que siempre, siempre te, 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 te identificas con un programa y ya lo aprendes desde P a P a, y es lo que más, este, es lo que más utilizas, tanto en 2D para 3D. Y bueno, eh, pues aquí ven también lo mismo, o sea, hicimos plumillas, hicimos, eh, layers, eh, tipos de letra, eh, las librerías. Eh, también el, 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 la, el template que queríamos utilizar, pues también ahí lo, 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 lo adecuamos. Vamos a, a nuestras necesidades y a nuestra propia, que como quiera, pues sí mejoró mucho, eh, cuando empezamos. Vamos a utilizar el programa y bueno, pues, esta casa, déjame, me regreso a, 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 a planta baja. Esa es una forma, que tiene, eh, alrededor de 800 metros cuadrados. Eh, tiene aquí, cuchera, tisio, este, la bandería, todo, tiene un, esas caledas de servicio para subir ya a planta baja. Aquí lo pueden ver en 3D. Vamos a detallarlo, de, 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 de siempre, eh, vaya a representarlo más que se pueda el mobiliario. Lo utilizamos como una, una representación de, de lo que puede estar en, en esa área, lo que va a funcionar o cómo va a funcionar en la área. Ya, ya en el momento de, 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 de querer hacer el rendimiento, obviamente ya se va detallando más, se van a los mobiliarios, este, se van poniendo ya más acabados. Me regreso. Planta baja, traemos aquí, este, traemos una chimenea, este, de doble altura, con un jardín. Traemos, este, eh, la sala comedor, las escaleras, la cocina, la co-family, y traemos una terraza, eh, muy atractiva, con vistas, ¿verdad? Con unas, este, vistas increíbles hacia, hacia las montañas que aquí abundan. Eh, y, y, bueno, eh, alberca y, y demás, ¿no? Siempre tratando de aprovechar las vistas, lo más posible, yo creo que esto es algo que el arquitecto siempre trata de, de, de cuidar mucho, ¿no? Las vistas que ya tienes la casa o el edificio, lo que sea que vayas a construir o levantar. Aquí, este, tenemos ahí tres recámaras, la recámara principal muy amplia, este, su closet, su baño. Traemos la doble altura del lado derecho. Y, bueno, pues aquí acentuando nuevamente los, los volados, este, que, que nos representan tan mucho. Las ventanas verticales. Todo, todo esto lo, lo, lo representamos. Eh, lo más, más, más que se pueda, ¿no? Entonces, esto, al presentarse al cliente, bueno, queda encantado. Eh, es algo que, que, en donde ellos pueden, eh, entender bien el proyecto. Porque a veces, les puedes estar explicando el proyecto y, bueno, pues, por más detalle, que uno, que los pongas, no, nunca va a ser lo, lo mismo a que a ellos, pues, puedan, eh, ver el espacio, estudiarlo en el tiempo en que ellos consideren el necesario. O sea, a veces, si se termina la obra y nunca supieron que, y, este, si van mientras, y luego te dicen, no, es que yo pensaba que, que era de otra forma, ¿no? Entonces, esto nos permite, entonces, eh, que ellos entiendan, eh, muchísimo mejor cómo, cómo estamos trabajando, trabajando el proyecto. El tema de estructuras, el tema de lo que es las ingenierías, no las tenemos aquí aún, es algo que estamos trabajando también. Bueno, ya se ve algo ahí como de vigas, de estructura, pero en este proyecto lo estamos viendo más como en el ejecutivo. Corte más. Viendo el detalle que agregamos en la volumbría. Y bueno, no ves. Cliente-proyecto. La relación del proyecto cliente es muy importante. A veces los clientes, como les decía hace un momento, no lo van a entender de todos los planos, por más a detalle que los pongamos. Uno como arquitecto no ve la complejidad porque a eso nos dedicamos. Pero el cliente lo percibe de manera distinta. Por lo cual, entre más medios de representación tengamos, más fácil va a ser para el cliente entender su propio proyecto y no quedarse con dudas y que cuando ya esté ejecutando la hora, pues nos digan eso de ya, yo pensé que era de otra forma. Arquicard nos da la oportunidad como arquitecto de presentar al cliente esas otras formas de presentar el proyecto a manera de que pueda entender con más claridad su propio proyecto y introducirse más, sentirse más partícipe. La respuesta que hemos obtenido de los clientes con Arquicard ha sido muy positiva. Siempre el cliente viene a ver su proyecto, se lo mostramos en la pantalla grande y nosotros recorremos el modelo, vemos las plantas, cortes, etc. Y podemos modificar cosas al instante, lo cual es a lo que los deja encantados porque esa interacción entre cliente, proyecto, arquitecto, es tal cual se escucha. Y bueno, ni se diga cuando les ponemos los visores de Vimex porque no paran de dar vueltas por la oficina recorriendo el proyecto. Es una experiencia que les ofreces también. Un cliente nos decía en la primera cita para conocer al despacho, son una pareja ya casada y ellos ya habían construido otra casa anteriormente con otro arquitecto. Y la esposa vivía en otra ciudad y el esposo trabajaba aquí en Monterrey. Y tal era el que se ponía, él era el que se ponía de acuerdo en todo, tanto con el arquitecto como con el constructor. Entonces, su esposa nunca vivió la experiencia del proyecto, de poder ver como su esposo, qué era lo que estaba pasando en la junta, al avanzar la obra, en la etapa de acabados, etc. Y ver que es algo tan importante para ellos, para la esposa, de decir cuánto va a medir el clóset, a saber cómo van a colocar la carpintería. Es algo que quieren estar, no quieren estar involucrados. Entonces, cuando les presento el BIMEX y ven todo, y les dices que eso puede pasar, eso se puede pasar al celular, con una aplicación que ellos no pueden bajar y ver el proyecto y ver los cambios que se les actualicen. Ponerse el visor y vivir el espacio, entender qué está pasando es algo que enamora también al cliente. Las estrategias de trabajo del estudio. La implementación de ARCHICAD a nuestros proyectos inicia con estrategias y alcances. Esta estrategia me refiere a que formamos un templo y con las características que ocupamos para representar nuestro proyecto. Elegimos tipos de línea, colores, grosores, objetos, como les decía hace unos momentos, que establezcan la base en la que todos estaremos trabajando por igual, para que haya una homogeneidad en calidad representativa. Tenemos esta tabla que hicimos en donde cada persona que entra a formar parte de nuestro despacho pueda tomarla como referencia para comenzar inmediatamente. O sea, obviamente nosotros los vamos llegando con el proceso. Aquí en Monterrey en realidad no hay mucha, mucha gente que lo trabaje. En otros lugares, por ejemplo en Europa, es algo muy común, ¿no? O sea, que aprendes desde, no sé, desde la carrera o así. Y acá no lo es tanto, o al menos a mí no me tocó ver en la carrera eso. Y la verdad es que eso, cuando nosotros pedimos a una persona o pedimos que sepa el ARCHICAD, pues no mucha gente lo sabe. Pero el Wallis lo sabe, pero algo muy básico, ¿no? Entonces ya cuando nosotros los introducimos al programa, les explicamos lo que hacemos, cómo lo trabajamos y nuestras estrategias. Y también, pues, dependiendo del alcance del proyecto, pues es algo que es muy, muy, muy atractivo. Y ya cuando lo conocen bien el programa, pues, les encanta, ¿no? Cada vez que descubrimos una nueva forma de trabajar o alguna cosa, la transmitimos a los demás para así ir optimizando nuestro trabajo. El tema de ingeniería con ARCHICAD es algo que estamos trabajando aún. Algunos van en concursos más básicos, otros más avanzados. Es algo que obviamente, pues, se ha ido adquiriendo paulatinamente la experiencia, el conocimiento de la organización del programa. Pero en este poco tiempo que llevamos, les digo que son unos meses, pues, la verdad es que sí hemos visto muchísimo cambio. Sí, sí, sí es una gran diferencia. Y, bueno, estamos empezando a implementar en algunos proyectos las ingenierías. Ya empezando a coordinarnos ahí con, por ejemplo, con el estructurista y que nos pase las, las, este, que las columnas, las vigas y nosotros representarlas, cambiarlas de color, ponernas en color rojo. Poder, pues, para así poder entender y sincronizarnos con obra de qué es lo que está pasando. Pasando a mostrar un proyecto que tenemos aquí con un poco de eso, como cuando estábamos empezando. Empezando. Es una obra que también está, está, está en proceso. Y, si se ven, pues, aquí le falta todavía un poco de trabajo, pero aquí lo que importaba era más que nada el tema de, de las columnas y de, y de las, la cimentación, más que nada, este, empezamos ahí como que ya empezaba a trazar, bueno, aquí va a estar la cimentación, luego siguen las columnas, hacemos ahí. Y, entonces, en ese proceso vamos, ¿no? Empezar a implementar la estructura con, con, con ya lo, lo arquitectónico, con la volumbría 3D. Eh, y, 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 sí hemos hecho, eh, pruebas ya con, con lo que es, eh, tuberías o, por ejemplo, todo lo de HVAC, el aire acondicionado. Pues, es algo que, que estamos llevando a cabo AMUN, algo que, que estamos todavía como a prueba y error. Y, obviamente, siempre al final hay una, hay una, hay un, hay un, siempre tiene que haber como una, esa, como conexión, o estar siempre en contacto con, con el ingeniero, ¿no? Para, para que lo que nosotros estamos representando en la volumetría sea tal cual, este, lo que él está poniendo en, en plano. Bueno, el crecimiento que AMUN se ha tenido a través del programa ha sido positivo, considerando que aún nos falta mucho por aprender de él. Creo que Arquicad es una herramienta que nos ha permitido como despacho de arquitectos ser entregables con más detalle y más calidad en, en representación. Nos permite visualizar lo que estamos levantando y cómo lo estamos haciendo. Tener menos errores, agilizar el proceso de dibujo, optimizar los tiempos de entrega. Es una herramienta que, que recomendamos bastante, muy, muy intuitiva, fácil de aprender, precisa y, y ligera para trabajar. Dice, buenos días, ¿cuántas personas trabajan por proyecto y cómo hacen para trabajar en simultáneos sobre un mismo archivo? Bueno, eh, por proyecto ahorita solamente, eh, siempre es una persona. Eh, es muy rara vez, eh, digo, que utilizamos a varias personas. Cuando estábamos haciendo el, el estadio, nos tocó todavía, eh, no estar, eh, trabajando en el, en el Atica. Entonces, pues ahí nos, les digo, nos hacíamos bolas ahí con los procesos de, de representación. Pero, bueno, sacábamos el modelo. Eh, ¿en cuánto consideras que han logrado reducir los tiempos de producción desde que comenzaron a implementar tecnologías BIM al proceso de trabajo? Muy interesantes sus trabajos, felicitaciones. Muchas gracias, eh, Martín, este vez. Eh, bueno, sí se han reducido mucho. Yo creo que, inclusive, mmm, pues casi a la mitad. Eh, la verdad no sé decirte así exactamente como cuánto, pero sí hemos visto un cambio significativo en los tiempos. Este, no sé, digamos, este, si un proyecto lo hacías en un mes y medio, pues ahora se redució a, a poco menos de un mes. ¿Cómo se comportó el uso de las plataformas de Revit, AutoCAD y Arquicad? Pedro Liz, sí, te digo, fue paulatinamente. No, obviamente no fue fácil como introducimos al principio, obviamente, siempre tuvimos el apoyo de Graphisoft, siempre nos, desde el principio, pues desde el, el curso básico nos, nos apoyaron y aprendimos mucho, mucho en ese curso. Pero aprendimos a hacer bien las cosas, porque a veces, eh, puede que te llegue una persona, eh, que, que sabe mucho sobre, sobre Arquicad, que te dice que sabe mucho, pero en realidad no sabe el proceso, o sea, cómo, 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 cómo está, cómo identificar que un proyecto está bien hecho o mal hecho, ¿verdad? O sea, si está levantando el muro bien, o si solamente lo está dando a la altura y no lo está ligando al, al siguiente nivel, este, cómo representar las cosas, igual estás haciendo, este, estás modelando la ventana cuando ya existen las ventanas, no sé, cualquier, cualquier cosa, ¿no? Es, 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 es muy diferente cuando, cuando ya conoces el programa, te explican realmente, este, en un curso, autorizado, hecho con Graphisoft, eh, cómo, cómo utilizar el programa a que, a que también, pues, eh, simplemente empecemos a, a moverle, ¿no? Yo creo que, eh, te enriquece muchísimo más y con muchísimo más certeza. Entonces, el proceso paulatino del cambio de Revit a Arquicad no, no nos tomó mucho tiempo, la verdad, porque yo considero, y de hecho aquí todo el, el, el estudio, considera que Arquicad es un programa muy, muy intuitivo, muy fácil de, de utilizar. Eso no quiere decir que, que, que en sí el programa sea, 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 como sencillo, ¿no? O sea, tiene sus complejidades, sus, sus detalles, pero, pero es, es muy intuitivo, es, 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 es fácil de, de, de usar. Entonces, uno seguían trabajando en otro CAD y en Revit y luego después, este, otro ya empezaba con el curso de Arquicad, este, y empiezas ahí a, a, a moverle y luego después, cuando venían, cuando ya regresaban al despacho, eh, nosotros trabajamos el lunes a sábado, entonces, los sábados los dedicábamos como a, curso, curso, eh, los sábados, ¿no? Entonces, eh, la persona que había ido al, al curso, pues, no, nos explicaba, eh, lo que había visto en el curso para, pues, enriquecer, enriquecer a, a, a todos los demás, eh, del conocimiento de Arquicad y, pues, así irnos, eh, irnos como, eh, irnos como gobierno más, este, sobre, sobre el programa y así ya poder empezar a conocer todo sobre él y a empezar a utilizarlo. ¿Con qué software se coordinan con el estructurista y cómo es el proceso? Bueno, en el tema de, 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 de los ingenieros hacia, hacia obra, nosotros les proporcionamos un, un iPad, eh, ese iPad ellos lo tienen en la obra, nosotros les vamos actualizando el modelo, obviamente también ahí dentro vienen los planos, entonces nosotros siempre estamos en un medio de comunicación que todo, que todo el mundo ahorita utiliza, que es el, el WhatsApp, ¿no? Entonces siempre, siempre decimos, oye, este, 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 o por correo, oye, ya te actualicé el Vimex, este, revísalo, eh, eh, para que veas ahí los planos más actualizados, eh, vean los cambios que me solicitaste o los cambios que se necesitan y, y, y los puedas tú ver en obra. Entonces él está en la obra caminando, viendo, este, qué es lo que está pasando y al mismo tiempo lo está viendo en, 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 en Vimex, ¿no? Este, entonces es algo que, 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 ya, ya, pues, él me dice, no, mira, aquí hay un error y me manda el correo con, con, con la captura de pantalla que te, que te permite el Vimex. Y, y, y es algo que, 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 en lo que el programa nos facilita mucho, este, este, estamos, de, pues, eh, pues, eh, estar siempre en, en el mismo canal, ¿no? En cuanto a ingeniería, lo pasamos a formato AutoCAD, lo pasamos en formato AutoCAD, ellos, bueno, para ellos es más fácil así, ellos muestran la forma de trabajar más fácil en AutoCAD, ¿verdad? Pero siempre les mostramos nosotros el programa y, bueno, quedan encantados, ¿verdad? Cuando les mostramos la volumetría y luego después pasa el plan y todo, dicen, oye, pues yo también quiero. Pero nosotros les mostramos los planos de formato AutoCAD como si fueran esos en AutoCAD, no tenemos ningún problema con esa, con esa tropicalización, ¿verdad? No hemos tenido ningún problema. De eso, la línea es fluida. Siguen utilizando V-Ray, ¿cuál es su proceso final para render? Como les comentaba, ahorita utilizamos únicamente el render para hacer las volumetrías más monocromáticas. El V-Ray sí lo seguimos utilizando, tenemos V-Ray. Es una herramienta que nos gusta mucho cómo representa los renders, también nos gusta mucho cómo lo representa ARCHICAD. Les digo que ya empezaron ahí la primera persona a tomar el curso de ARCHICAD para lo del render. Y es una persona que se dedica a eso. Yo es el encargado de la visualización 3D, igual que yo. Y sí, él fue el que tomó el curso y me dice, oye, está muy padre, o sea, la representación es muy buena. En el momento en el que tú quieres como conjuntar todas las cosas, quieres conjuntar como todas las partes del proyecto, que son los planos, la volumetría y el render, en un solo archivo y en un solo trabajo. Y al momento es muy padre estar trabajando el modelo y que al mismo tiempo se esté haciendo su render. Es algo con lo que estamos, también me gusta, pero sin embargo, que nos hayamos pasado ARCHICAD no quiere decir que nos estamos peleando ya con los más programas. También nos utilizamos, a veces nos pasan el plano en AutoCAD y pues abre AutoCAD y ve el plano y luego ya lo importas a ARCHICAD. No es pelearse con los demás programas, es simplemente ir agregando conforme a lo que tú ocupes. Muchas gracias, felicidades, Omar Teón. Muy interesante su trabajo, mucho nicho. Gracias, Omar. Hola, ¿cómo aceptan los clientes el uso de Vimex? Bueno, ellos están encantados, Pedro. Ellos lo encuentran como una herramienta muy fácil para estar en titanía con lo que está pasando y con nosotros los arquitectos. Les presentamos, les damos de hecho los visores, les damos unos visores que nos proporcionan el stop y se los llevan a su casa y bueno, regresan. Y no, es que ya me siento en mi casa, ya recorrido a la casa. Y te digo, cuando vienen a la oficina, pues andan así topando en las paredes ya el tanto que están ahí dándole vueltas al proyecto. Pero es algo muy, muy enriquecedor. ¿Cómo les llegan los clientes recomendaciones o marketing? Ya como última pregunta. ¿Cómo nos llegan los clientes? Pues por todos los medios, tanto por la página, también hemos salido en revistas, en internet nos publican las páginas de internet de arquitectura. También nos han publicado mediante los concursos también. Obviamente es mucho la recomendación de los clientes hacia otras personas. Y por Facebook, o sea, por Facebook, por los medios de, por las redes sociales, Facebook, Instagram. La verdad es que por todos lados. Muchas gracias por haberme escuchado, por agrafizó, por haberme permitido hablar, exponer nuestro despacho y nuestro trabajo. Nuestra experiencia con AQICAD, que ha sido una muy, muy buena experiencia. Yo se los recomiendo mucho. Nuevamente agradezco, agradezco por la invitación. Muchas gracias por escucharme a todos.